El 9 de enero sale AO Tennis 2, desarrollado por Bikan Studios y editado por Big Ben Interactive para PC, Play 4, Xbox One y Switch. Es la única experiencia de tenis diseñada por y para su comunidad. Crea tus propios tenistas, estadios y partidos legendarios. Entra en la competición para alcanzar la cima del tenis mundial en el modo carrera. El 17 de enero sale Dragon Ball Z a Kakarot. Conocido hasta su presentación oficial como Dragon Ball Game Project Zira Action RPG. Es un nuevo título de acción RPG basado en el popular manganine a cargo de CyberConnect2 y Bandai Namco para PC, Play 4 y Xbox One. Explora lugares nuevos y vive aventuras increíbles mientras avanzas en la historia y forjas tu amistad con los héroes del universo de Dragon Ball como Goku, Vegeta, Piccolo y Gohan. ¡Gracias! 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 ¡Scriptero y verdido sanos! ¡Túsen beijos! ¡Que�을 a殺ar! ¡Batayana! el 23 de enero sale The Walking Dead Saints and Sinners es una aventura de acción en primera persona al cargo de Skydance Interactive y Skybound Games para PC especialmente diseñada para la realidad virtual de los dispositivos Oculus y en la que debemos sobrevivir a una invasión zombie en las calles de Nueva Orleans la ciudad de Nueva Orleans ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!